¡Bien, ya vamos! ¡Circonto! ¡Oh, yeah! Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¡Arriba, Oaxaca! ¡Arriba, Oaxaca! Y nos vamos bailando, nos vamos gozando, compadre. Ya llegaron los diliches, llegaron los diablos. El saludo va para toda la raza que vino a bailar, a disfrutar de esta noche. Bienvenido, pásenla bonito. Y esta es la señal que hemos estado esperando. Es el llamado a las ocho regiones. Oaxaca ha llegado, de México para el mundo. ¡Oh, yeah! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Bailando, 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 bailando. Súbete, 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 súbete. ¡Oh, yeah! Aquí llegó Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca de mis sabores. Aquí llegó Oaxaca, Oaxaca de mis colores. Este es el arance, llan, llan, para las ocho regiones. ¡Vámonos a bailar, brillar, fundemos los corazones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Arriba! Ahora todo mundo vamos a bailar el nuevo paso sin control, compadre. Y se baila así, así. Y se baila como todos los que están bailando, que bonito, estamos sin control. ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Ay! Levantando por la derecha. Aquí llegó Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca de mis sabores. Aquí llegó Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca de mis colores. Este es el arance, llan, llan, para las ocho regiones. ¡Vámonos a bailar, brillar, fundemos los corazones! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Oh, yeah! Y aquí es el de la señal, mi amigo Luis Hernández, compadre. Llamando a las ocho regiones, representando muy en alto Oaxaca. La gente de Guerrero. Esto es México, señores. Estos colores representan todo México. ¡Vámonos bailando, vámonos gozando con estas señales! Voy a presentar mis ocho regiones. ¡Arriba, los valles centrales! Costa, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada, Istmo, Papaloapan y toda la región mixteca. ¡Sí, señor! ¡Ya andamos, andamos! ¡Andamos sin contra! ¡Oh, yeah! Bailando, bailando. ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Oh, yeah! ¡Qué bonito bailar! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Guajá, 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 de mis olores. Aquí llego Guajá, 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 de mis olores. Este le hará señal, señal para las ocho regiones. ¡Vámonos a bailar, brillar, juntemos los corazones! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Levantando por bandera! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! Y soy de México, del estado de Oaxaca, de un pueblo llamado Guagalupe, Runtaca. ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Súbele, súbele! ¡Oh, yeah! ¡Qué retombe! ¡Qué retombe el suelo! ¡Eso! Aquí llego Guajá, 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 de mis olores. Aquí llego Guajá, 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 de mis olores. Este le hará señal, señal para las ocho regiones. ¡Vámonos a bailar, brillar, juntemos los corazones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito bailar! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta, 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 muerta! Y bueno, pues nos vamos bailando, compadre. Yo veo muchos, muchos danzantes. Mucha danza. Yo veo a los tiliches, compadre, de los más nuevecitos. De allá de Putla, que andan por acá. Mostrando lo que sienten. Mostrando sus pasos para todo el mundo. Y por ahí veo muchos danzantes. ¡La danza de los diablos! ¡Apoquenación! Para nuestra gente de Putla. De Putla. Eso es todo. Y se llama, compadre, la danza de los diablos. Dice más o menos algo así. ¡Comparre Jorge! Y este va... Para toda la danza de los diablos. ¡Zapaté, ele bonito, dice! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Eso, arriba, 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 arriba. ¡Levantando por la derecha, compadre! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Arriba, guerrero! Eso. ¡Oh, yeah! Y son guapas chileras. ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Qué bonito bailar! ¡Eso! Ya, 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 ya. ¡Ze! Oye, con la raza que viene de presos a los dos, Selma ¡Hora tristes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y arriba los deliches! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Oye! ¡Eso! Y vamos a continuar, compadre, mandándoles saludos a toda la raza de San Miguel Cueva, que están reportando esa noche Todos mis paisanos guajangueños, les mandamos saludos para hacerla bonito, compadre, diviértanse Mañana esto será un recuerdo, y de frente de ustedes que sea un bonito recuerdo, ¿ok? Vamos a disfrutar, a vivir de la vida, que la vida solo se ve una vez Andamos sin control, compadre ¡Vámonos, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Oye! ¡Cuando a la raza que viene de la escuela, un saludo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Veo! 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 Báilale, 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 báilale Oh yeah Que bonito baila Vamos a encontrar el compadre Y a nadie se la comenta, ¿verdad? Esa Esa, que bonito baila La raza del sol a la velera Oh yeah Y con sentimiento, compadre, verla Que llores, que llores el teclado Oh yeah Y bailen los bonitos, compadre La danza de los diablos de nuevo, lejos a los dos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 ja, ja Que bonito baila Tenemos gente de Oaxaca esta noche ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.